Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Sebastián Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el próximo iPhone 16 y todas las novedades emocionantes que traerá. Así que, ¡acompáñame! Empezamos con una de las características más interesantes, el nuevo botón de captura. Este botón estará ubicado en el lado derecho, justo debajo del botón del sentido. Y está diseñado para mejorar la experiencia fotográfica. Este botón permitirá enfocar con una ligera presión y capturar fotos o videos con una presión cómplica. Además, es probable que sea capacitivo, lo que significa que detectará diferentes niveles de presión y gestos. Los modelos iPhone 16 Pro y Pro Max tendrán pantallas más grandes, pasando de las 6.3 pulgadas y 6.9 pulgadas respectivamente. Estas pantallas utilizarán tecnología de microlentes OLED, lo que reducirá el brillo y reducirá también el consumo de energía. La tecnología de microlentes OLED permitirá pantallas más brillantes y eficientes energéticamente. Además, los bordes serán más delgados gracias a la tecnología de estructura de reducción de bordes. El iPhone 16 Pro vendrá con importantes mejoras en sus cámaras. Tendrá una cámara ultra ancha de 48 megapíxeles y un arte de objetivo de 12 megapíxeles, con un zoom óptico de 5 horas, similar al iPhone 15 Pro Max. Estas actualizaciones están diseñadas para ofrecer fotos y videos de mayor calidad, especialmente en condiciones de poca luz. Además, la disposición de las cámaras en los modelos estándar será vertical en lugar de diagonal. El diseño del iPhone 16 será similar al iPhone 15, pero con algunos ajustes. La parte trasera tendrá un acabado esmerilado, que contrasta con el marco principal, utilizando un proceso mejorado para el acabado y la coloración del titán. También habrá nuevas opciones de color, incluyendo un tono rosco, que reemplazará el blue titán del modelo anterior. En el iPhone 16 Pro y Pro Max, estarán equipados con un nuevo chip A18 Pro, un procesador de segunda generación de 3mm, que ofrecerá mejoras significativas en velocidad y eficiencia energética. Este chip está optimizado para soportar las funciones de Apple Intelligence, mejorando la capacidad del dispositivo para realizar tareas de guía avanzadas. Las alineaciones de MagSafe serán más delgadas, lo que reducirá el tamaño del anillo magnético necesario para los accesorios compatibles. Aunque no se espera la introducción del Wi-Fi 7, habrá mejoras en la conectividad inalámbrica que garantizará una experiencia de usuario fluida. En resumo, el iPhone 16 trae muchas mejoras emocionantes, desde un nuevo botón de captura, pantallas más grandes hasta cámaras mejoradas, y un rendimiento potenciado en el chip A18 Pro. Personalmente, creo que las actualizaciones harán que el iPhone 16 sea uno de los dispositivos más atractivos del mercado. ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y bueno amigos, que gracias por ver este video, espero que les haya gustado esta pequeña reseña de lo que será el iPhone 16. Así que no se olviden darle su like, compartir, comentar y activar la campanita. Soy Sebastián Sánchez y ha sido un gusto estar con ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.